Seguimos viendo entonces las redes sociales, las primeras en informar cada detalle, más aún si se trata de la familia, pero no, no hay mayores alcances sobre el estado de salud. Bueno, acá se menciona que Miguel Torres, el vocero de Fuerza Popular, habría señalado lo mismo que estamos informando, que el expresidente está delicado, está pasando por un momento difícil, pero estamos seguros que lo va a poder superar. Oremos por el presidente, esto lo acaba de decir hace tan solo unos minutos a un medio local, según lo que estamos leyendo aquí en las redes de X, con respecto a los pronunciamientos.